Buenos días, buenas tardes Buenas noches, saludo desde Acapulco, vamos a la calle Durango Vamos a caminar un poco Vamos sobre el mercado, amigos, el mercadito de la Progreso Vamos a caminar, vamos a caminar Vamos a caminar un poco 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 Aquí están Aquí son antojitos Muy ricos De estos antojitos Mano izquierda ¿Perdón? Vamos a darle por esta calle Sonora ¿Qué no le dimos amigos por la Por la Bernal Para salir enfrente de lo que sería Soriana A ver si paso aquí amigos Está cerrado casi toda esta parte Como están trabajando aquí amigos La calle Sobra está cerrada esta parte Sobra está cerrada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos ahorita a darle a la derecha, a la izquierda, perdón, para pasar a Soriana. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita lo que vamos a hacer es caminar un poco hacia lo que es la Durango. Y posiblemente lleguemos hasta la... Michoacán... Durango y Michoacán... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Amigos, amigas, el sol está caliente Vamos caminando, aquí está un restaurante que es el Mazatlan Se cambió ya Dice que se cambió sobre la Chihuahua y Plan de Ayala Yo creo amigos, por aquí vamos a descansar un poco Aquí hice una sombrita amigos Voy a aprovechar amigos para probar la pizza Está cansada amigos, es poquita la subida pero cansa Ahorita nos compramos una Pexi Hace rato en la bajada de una coca Vean como se hizo la pizza No se si alcancen a ver La rebanada a $32 pesos Miren Ahí se ve que está este Pues algo grasosa Como venden la bolsa Vamos a probarla Pues está pasable ¿Cana? Pues sí $32 pesos Amigos, pues realmente la pizza está buena Tal vez un poco cara Pero el tamaño está más o menos Vean Lo que sí les faltó es la cápsula o salsa No tenían nada También compré ahí mismo Me lo llena de este bollito de queso Vean 10 pesos 10 pesos 10.50 Pollo de queso Esto es más rato amigos Vamos a probar Yo me voy a apurar amigos Para continuar Pues nada amigos Vamos a continuar Estamos ahorita En la calle En la calle Coahuila Vamos a salir a la Estamos sobre las flores magón Vamos a salir a la Coahuila Y de la Coahuila Vamos a salir a lo que es La Niños Héroes Ya van a hacer las 2 de la tarde Amigos Acá les comento Vamos a un taller A ver el carro A ver el carro Y de ahí vamos a seguir Yo creo que caminando Grabándoles un poco A todos ustedes Posiblemente ya no Porque ya Va a estar cansadita Esta subidita amigos La La Niños Héroes Vean aquí está El río El Camarón Que va a desembocar Hasta lo que es Bodega Orrera Vean como está Amplio Grande Este río Bueno Que ahora No lleva nada De De agua En comparación Como era Por aquí creo En el Huracán Paulina Y en el Otis De este río Más parte de arriba Sacaron hasta carros Que lo había arrastrado El río Más en la parte De Santa Cruz Toda esa parte De la Morelos Creo de esa parte Encontraron más carros Sobre lo que es El río El canal Pues vamos a continuar Amigos Ya estamos cerca De lo que es La Niños Héroes Y ahorita vamos a caminar Hacia arriba Aquí anteriormente había una De comidita china Pero ya no está Amigos Mira esta parte Creo Muchos negocios Cerraron Y ya no volvieron A abrir Después de Otis Estamos sobre la La escala Que va a salir A la glorieta De Niños Héroes Vamos a ver Si Tienen chilate Luego vienen aquí Chilate En esta tiendita O a la izquierda Creo que no tienen Chilate Ah si está rico Chilate Vamos a comprarnos Un vaso amigo Para probar Chilate El sabor De la abuela Vamos a ver Ya ni recuerdo Cuanto cuesta Quiero 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 Tiene chilate Me da un paso Este chico Ah como Sí chico Tiene Ch�� Ch Pope U nit Quiero whipped Quiero 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 ¿Se va a ser? ¿Se va a ser? Sí. Pues aquí está amigos el chilate. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya como vieron cuesta $25 pesos el vaso amigos. La verdad no recuerdo cuánto nos costó ya. Vamos a caminar para acá. Esta es la calle Tlaxcala amigos. Que vaya. Ya está lo que es la glorieta de niños héroes. Vamos a subir aquí por el aguas calientes. El chilate. Vamos a probar. Estamos probando amigos. No como que les falta amigo. Parece. Si estuviera probando. Tipo chocomil. Ha de ser de. No ha de ser de cacao. Ha de ser de. De chocolate. No sé cómo le llaman al otro. La Tepica amigos. Calle Tlaxcala. Calle Tepica. Pues nada amigos. Hasta aquí el video. Solamente quería mostrarles. Donde venden chilate. Por si algún día andan por acá. Pero pues no. Mierda el borrota la torna. Mierda el borrota la torna. Mierda el borrota la torna. Aquí es amigo donde venden las piñatas. Mierda el borrota la torna. 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 Pues nada amigos. Me despido. Ya me cansé. Yo creo que voy a tomar taxi. Hasta el próximo video amigos. Saludos, saludos desde Acapulco.